Introducción al protocolo SIP, Session Initiation Protocol. Tras el aprendizaje de los contenidos que te voy a mostrar a continuación, sabrás describir el protocolo SIP, Session Initiation Protocol, sus funcionalidades, su arquitectura y los componentes principales. El índice que voy a seguir es el siguiente, primero veré una breve introducción, a continuación os presentaré el protocolo SIP, en tercer lugar, presentaré la arquitectura y las entidades que define el protocolo y finalizaré el objeto con un breve resumen. Como introducción comentar que la pila de protocolos SIP no fue diseñada para los sistemas multimedia actuales. A lo largo de la historia, después de la definición de la pila, fueron y son necesarias tanto modificaciones como extensiones a protocolos existentes como nuevos protocolos adicionales complementarios, constantemente están sacando, están saliendo protocolos nuevos para aplicaciones y sistemas multimedia. Algunos ejemplos de protocolos ya no tan nuevos, algo más antiguos, serían SDP, SIP, RTSP, RTP y RTCP, entre otros. Y en este polimedia me voy a centrar el protocolo SIP, el protocolo de iniciación de sesiones. El protocolo SIP está definido en el RFC 3261 en el año 2002, pero está siendo actualizado continuamente. Es un protocolo de señalización de comunicaciones de la capa de aplicación. Tiene funciones similares al protocolo H323, pero es más simple y con mejor interoperabilidad. Puede ser utilizado tanto para crear, modificar o terminar sesiones de uno o de varios flujos multimedia, tanto en transmisión unicast entre dos usuarios como en transmisión multicast a muchos usuarios. Puede registrar información del estado de las conexiones, lo cual permite, en caso de error, que se puedan recuperar esas conexiones. Este protocolo es utilizado mayoritariamente en comunicaciones de audio y videoconferencia, por ejemplo, la telefonía IP o las llamadas voz sobre IP. Pero también puede ser utilizado para otras aplicaciones multimedia, como puede ser la transmisión, el streaming de contenidos multimedia, la mensajería instantánea, la transferencia de archivos, fax sobre IP y también los juegos online. El protocolo está basado en el intercambio de mensajes de texto. Estos mensajes de texto, como veremos después, se pueden cifrar para garantizar la seguridad de las comunicaciones. La identificación de los flujos y la negociación durante el establecimiento de las sesiones SIP se suele realizar mediante el protocolo SDP, session description protocol. Durante el establecimiento de las sesiones se pueden negociar parámetros de la sesión, como puede ser el número de puertos UDP o TCP a utilizar, los protocolos de transporte a utilizar, la codificación o el formato de los contenidos, las claves de cifrados, etc. Para transmisión de los flujos de datos se suele utilizar el protocolo RTP, Real Time Transport Protocol. En caso de querer hacerla segura se podría utilizar la versión segura de RTP, que es SRTP. Para transmisión segura de los mensajes SIP, como decía antes, al ser mensajes de texto hay que cifrarlos para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Se puede utilizar TLS, Transport Layer Security. Los mensajes SIP, como vemos en el dibujo, pueden ir encapsulados tanto en TCP como en UDP y los puertos que se utilizan son el 50-60 si el tráfico no va cifrado y el 50-61 si el tráfico va cifrado. Damos a la arquitectura de las entidades que se definen en dicha arquitectura. La arquitectura es una arquitectura abierta, escalable, flexible y distribuida. No existe ningún equipo ni control centralizado. Las entidades que se definen son, por un lado, los agentes de usuarios, los SIP User Agent, los SIP UA, que aparecerá después en alguna transparencia, los servidores SIP, que hay de varios tipos, tenemos los servidores proxy, servidores de registro, servidores de redirección y servidores de localización y también las pasarelas SIP o los SIP Gateway. Les explicaré a continuación. En primer lugar, veamos los agentes de usuarios SIP, SIP User Agent. Son puntos finales utilizados para crear o recibir mensajes SIP y, por lo tanto, administrar una sesión SIP. Un ejemplo típico es un teléfono SIP, un teléfono de voz sobre IP, es un terminal SIP, sería un agente de usuario. Serán los terminales de los usuarios. Tiene dos partes. Según la definición de SIP, los agentes de usuario tienen dos partes. Por un lado tienen un cliente, por otro lado tienen un servidor. El cliente es el que envía las solicitudes y recibe respuestas y el servidor es el que recibe solicitudes y envía las respuestas. Los terminales suelen tener las dos cosas, puesto que pueden emitir solicitudes y también pueden recibir solicitudes y responderlas. SIP es un protocolo que se denomina peer-to-peer y esto es debido a que dos agentes de usuario puedan conectarse directamente. Los puntos finales de SIP pueden comunicarse directamente sin que intervenga ninguna infraestructura SIP, es decir, punto a punto. Es un enfoque no utilizado en servicios públicos. Los servidores o los servicios proveedores de acceso a telefonía IP no facilitan esta opción. Siempre entre los terminales tiene que haber equipos de su infraestructura para poder controlar las comunicaciones. Servidores SIP. En primer lugar tenemos el servidor de registro. El servidor de registro es el que se utiliza cuando un usuario se da de alta en la red, tiene que registrarse en un servidor de registro. Este servidor acepta solicitudes de registro y almacena la información contenida en dichas solicitudes en un servicio de localización para el dominio que gestiona. Ese servicio de localización puede estar dentro del servidor de registro, puede estar en un servidor de localización aparte. Entonces, los equipos, un usuario puede tener un identificativo general, que es lo que se denomina una URI general, un identificador de recurso uniforme general, único y puede tener, puede acceder a la red IP con terminal de SIP desde diferentes dispositivos. Esos dispositivos pueden tener identificativos individuales y cuando alguien envíe algo a su URI general, esas llamadas, esos mensajes serán recibidos en los dispositivos que están registrados en esa URI general. El servicio de registro vincula una más direcciones IP de los diferentes dispositivos que tenga el usuario a la dirección SIP o URI general del del user agent que se está registrando. Los servidores de registro SIP son elementos lógicos y por lo general se ubican conjuntamente con los servidores proxy SIP que explicaré a continuación. También es posible y a menudo bueno para la escalabilidad de la red colocarlos junto a un servidor de redireccionamiento como es un servidor, un redirect server. Servidor proxy. Servidor proxy es una entidad intermediaria que actúa como servidor y como cliente con el fin de realizar solicitudes en nombre de otros clientes. Ahora presentaré un dibujo explicativo de todos los tipos de servidores. Estos servidores se comportan como encaminadores o conmutadores de mensajes SIP. Tenemos dos tipos, proxys con estado y proxys sin estado en función de si mantiene el estado de las transacciones SIP o no. En tercer lugar tenemos servicios de redireccionamiento. Los equipos o los usuarios pueden moverse en diferentes localizaciones geográficas, pueden utilizar diferentes dispositivos, entonces pueden cambiar de ubicación, entonces se necesita un servidor de redireccionamiento que dirija al cliente a contratar con un conjunto alternativo de direcciones SIP donde se pueda encontrar el destino. En este caso indica al solicitante la dirección del destino o de otro servidor que lo acerque al destino. Permite que los servidores proxy dirijan las invitaciones a sesiones SIP a dominios de red externos. Por si acaso el usuario se ha salido del dominio donde estaba habitualmente. Servidor de localización. Proporcionar servidores de redireccionamiento, redirect o proxy información sobre las posibles ubicaciones de un cliente al que se quiere llamar para permitirles localizarlo. Veamos un ejemplo. Ejemplo de servidores de registro, proxy y de redirección. En la parte de arriba tenemos una transmisión desde un agente de usuario a otro agente de usuario pasando por los diferentes proxys. En principio el agente está habitualmente en la localización habitual, en una localización que es la habitual. En este caso no se ha movido con lo cual la llamada va a través de los proxys. En el caso de abajo el agente de usuario que quiere conectar con el agente remoto lo primero que hace es consultar a un servidor de redireccion donde puede encontrar al usuario remoto. Este servidor de redireccion le envía la información de tal manera que el agente de usuario origen puede encaminar la llamada o los mensajes SIP a través de los servidores proxy adecuados. Servidores de registro en verde, servidores proxy en rojo, servidor de redireccion en marrón. Luego por último tenemos las pasarelas o gateway SIP que son equipos que permiten conectar terminales SIP a terminales de la red pública conmutada. Pueden utilizarse para conectar una red SIP con otras redes como la red telefónica pública conmutada que utilizan diferentes protocolos o tecnologías. La red de telefonía conmutada tradicional utiliza señalización por canal común número 7 utilizan unos mecanismos de señalización propios de las redes telefónicas tradicionales mientras que las redes SIP con el protocolo SIP utilizan señalización SIP que es incompatible. Entonces necesita una pasarela de un protocolo a otro. En este objeto habrás aprendido a describir las funcionalidades, arquitectura y componentes principales del protocolo SIP Session-in-Session protocol.